muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal sea ambición y hoy regresamos con nuestra serie de dragons crown pro por supuesto que tenemos la serie paralela de dark souls 2 escalar of the first sin en nivel 1 que lo voy a dejar por acá arriba también le empecé con mucho entusiasmo y tal la semana anterior tuvimos solamente vídeos de dark souls 2 pero no me olvide de esta serie esta serie la vamos a terminar porque además no nos queda mucho tampoco para finalizarlo así yo he hecho algunas misiones secundarias y todo durante este tiempo como para nivelar un poquito a los personajes y tal y también estuve estudiando un poquito algunas cuestiones relacionadas a la build como la estoy armando con la hechicera porque bueno yo estoy aprendiendo a jugar al juego con ustedes en esta serie yo este juego antes no lo había jugado entonces por supuesto me fui dando cuenta de algunas cosas que hice mal en el armado de la build o no tanto haberlo hice mal hasta ahí no más yo pensé este personaje para jugar siempre en grupo ok qué pasa tengo algunas habilidades que me son muy útiles para eso pero también sin darme cuenta y sin pensarlo he gastado puntos de habilidad en habilidades que están pensadas para que juegue en solitario sino en grupo entonces digamos que tengo un personaje híbrido ok va bien para ir en grupo y va bien para ir en solitario pero digamos que no destacan ninguna de las dos cosas y entonces mi intención sería en algún punto hacer algunas misiones si en solitario primero porque eso requiere como de un uso de un mejor uso de las habilidades si yo siendo un grupo realmente puedo directamente no utilizar en gran medida las habilidades que yo fui cargando porque la verdad que los grupos suelen ser bastante poderosos y no es costoso pasar las zonas inclusive tampoco es costoso pasar los jefes en cambio siendo en solitario digamos que aumenta sustancialmente la dificultad pero también me obliga a mí a saber utilizar mejor las habilidades y tener como un concepto un poquito más táctico de cómo hacerlo así entonces después de esta pequeña introducción vamos a arrancar con el episodio de hoy no voy a mostrar pinturas ni nada en este episodio porque la mayoría de esas pinturas ya las he mostrado en el episodio pasado que fueron todas las que conseguí el episodio pasado lo voy a dejar para acá arriba entonces creo que vamos a ir directamente por los talismanes y si no lo recuerdan estamos en búsqueda de nueve talismanes que no son necesarios como para poder derrotar al dragón ya tenemos tres que conseguimos anteriormente necesitamos ir a por los seis que restan entonces vamos a hacer lo posible para ver si tal vez en este episodio nos da si no no prometo nada pero también nos da para hacer dos misiones en este episodio y conseguir este conseguir dos talismanes si y así avanzar un poquito más en la historia me vengo acá los establos por el motivo que ustedes ya sabrán si voy directamente al al transportador que veníamos utilizando me va a llevar a una zona aleatoria si yo lo que acá lo que necesito es elegir a qué zona voy vale entonces en la primera zona que nos lleva el lado b tenemos un jefe de nivel 26 en la guarida pirata que creo que es el kraken sí porque me acuerdo de la zona y recuerdo que nos habían hablado de un kraken seguramente cuando nos encontramos con la sirena y vayamos a la ruta ve el jefe será el kraken me puede venir bien porque yo ahora mismo tengo una vara de electricidad entonces sería interesante poder hacerlo qué pasa que al final de la misión nos va a preguntar si queremos continuar y si queremos continuar vamos a ir a esta zona que ya la hicimos entonces sería una picardía realmente repetir esta zona que ya está hecha así que vamos a venir acá cuando cumplamos la misión salimos y nos vamos a la tercera zona y en el siguiente episodio en tal caso las hacemos de corridos y porque tenemos la siguiente zona que nos queda en esta no ruinas del antiguo templo ya tenemos talismán acá también sería esta zona que es el santuario olvidado lo que podemos hacer es en el siguiente episodio hacemos santuario olvidado y ya nos vamos directamente de corrido a la siguiente zona a por el siguiente jefe si lo cual eso también nos va a aumentar la dificultad porque vamos a tener que de algún modo gestionar mejor los recursos que tengamos pero a su vez también nos van a dar mejores recompensas y por hacer misiones de corrido vamos al por el kraken estoy segurísimo que es el kraken no no lo sé porque no lo he visto pero a ver recuerdo más o menos la historia y lo que yo tengo que recordar un poquito acá es el uso de los de los botones o que hace hace un ratito que no juego como notarán también he cambiado he cambiado la voz del narrador ya no es el narrador que teníamos que solíamos tener es la voz de la de la propia hechicera para darle un toque ahí más interesante bien acá tenemos algunas palabritas rúnicas para para formar y como vemos bueno yo ya había comprado todas las piedras con lo cual esto después sería interesante tratar de tener las combinaciones anotadas y o ver qué efectos podemos adquirir con las distintas combinaciones como para para sacarle provecho a todas ahora mismo es algo que yo no tengo hechos como estoy ahora grabando y torno no me interesa digamos perder tiempo buscando esas cosas hubiera hecho yo no lo había visto mira es increíble aparece y crees que es es el aliado bueno nos están viendo muchos enemigos una una habilidad que me interesa por ejemplo es ésta si la prisión gélida que de algún modo me separa del resto de los enemigos lo cual me puede dar tiempo como para cargar magia y esas cosas pero a su vez los enemigos cuando tocan la prisión se hacen daño si lo pasa que ahora la tengo a nivel 1 pero mejorada es una buena habilidad incluso contra jefes y estamos súper bien realmente porque nuestro hechicero también posee daño eléctrico así o sea que acá nos potenciamos ambos dios los potenciamos pues estamos en una zona con mucha agua si el daño eléctrico se potencia acá en esta zona ahora acá tenemos palabritas a ver qué podemos formar vamos a probar con esta a ver si formamos algo no acá con esta tampoco con esta con esta potencia y durabilidad aumenta el ataque y la defensa bueno si lo que les decía la sirena hoy es una hermosa voz proveniente del mar conoces la legendaria curiosidad de las sirenas que hacen mil preguntas ella misma acabó varada en estas aguas huyendo del kraken si yo me acordaba de esto dice que la bestia debería de seguir cerca que pasa anteriormente no teníamos la opción de hacer la ruta b entonces no nos podíamos encontrar nunca con el kraken pero ahora qué camino desea seguir si vamos a la guarida vamos a el jefe digamos que ya enfrentamos en su momento el que nos aparecía el genio y todas esas cosas voy a dejarlo por acá ese episodio pero nosotros vamos a ir a buscar al kraken y vamos a derrotarlo en nombre de la bella sirena sí porque si fuera fea no vamos a derrotarlo vamos a empujar el kraken y vamos a ir por supuesto con con este equipo que ya tenemos si tenemos protección nutrición que no lo he utilizado hasta el momento no me hizo falta rocaplastante y prisión gélida vamos así vamos así que estamos bien el kraken melodea en la cueva y ataca a los navíos que se acercan a la zona de perdidos al río te abalanzas con tu grupo para atacar al kraken bien no no voy a llamar esqueletos si me los voy a llevar de aliados creo que si encima de todo llamo esqueletos es como demasiado no porque puedo llamar hasta cuatro esqueletos ya con el grupo que tenemos creo que estamos bien y esto y esta es la frase lapidaria no porque ahora ya veo que el kraken me hace mierda vamos a ver si este jefe no lo hemos enfrentado hasta el momento entonces puede haber una sorpresa bueno no sé por qué pero me imaginaba que iba a haber una trampa era de cajón bueno que se encarguen ellos de matar al que queda acá tenemos un cofrecito más ya estamos ya listo bueno genial increíble de repente venían venían seres de todos lados bien a ver si tenemos alguna cosita más para hacer acá no lo parece si tenemos una palabrita para formar vamos a intentar a ver no tu que tu que ah ah ahí tampoco ya que estoy intento sí tampoco o sea que tendría que hacer esta no sí que formamos purifica a los no muertos bueno ahora no me sirve de nada pero bueno es interesante saberlo el barco encallado empieza a moverse algo tira de él ojo 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 mierda es el es el kraken iluminar con antorcha ay tengo que cargar esto acá pero no tengo antorcha ah sí 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 ahí está la antorcha no odio estas cosas boludo o sea seguro que lo odio de verdad eh mierda la antorcha que no sé dónde está la antorcha acá está no no tengo antorcha no sé dónde está no la puedo agarrar o sea acá acá donde está no me deja agarrarla no tengo forma de agarrar la antorcha acá o sea que no no tengo manera va a haber que pelearle así o perder no sé va a ser lo mejor para la próxima no es que es que no no puedo ahí está ahí la agarré uno menos uno menos bueno mierda ya me parece otro vamos uy se nubla todo bueno estas cosas la verdad que las odio bastante del juego porque son cosas que bueno demasiado aleatorias el crack en herido huye a las profundidades esta es tu oportunidad vamos a crear comidita si como para para que se repongan sobre todo mis aliados porque el crack nos hizo nos hizo mierda mientras yo me daba cuenta de cómo era era lo que había que hacer son muchas cosas pero hay error que te sorprenden que están bien que te sorprendan pero entre que te das cuenta un poco lo que tienes que hacer y lo haces se pierde mucho si también es cierto que el juego está pensado para que uno rehaga las misiones no es que una vez que hiciste la misión ya está la vas a volver a repetir entonces eso está bueno vamos a saberlo para la siguiente seguramente la siguiente no me voy a demorar tanto haciéndolo vamos a ver acá a ver que nos dan sol no me acuerdo que era esto círculo de la vida bueno círculo mágico de recuperación viene bien te acercas a la guarida del kraken vamos a recargar magia ya creo que ya estamos si aparece por acá de hecho ahí está el tentáculo vamos con protección por las dudas si ah ah que tira mierda el kraken cuidado cuidado con el kraken que tira mierda ah y tiene aliados encima no solo es el kraken sino que también son los aliados me encanta me encanta a ver si podemos contener al kraken voy a intentarlo que paso que mierda paso que pasa o sea como que se queda me quedo boodeado o sea no sé no sé que mierda pasó loco no no tengo maná necesito vida voy a comer un poquito voy a comer un poquito muy raro lo que había pasado o sea no sé no sé por qué no sé por qué mierda me mató es que no lo entiendo loco no entiendo por qué me mata es inentendible o sea no bueno ya está bueno tuvimos el talismán rojo no entiendo o sea no entiendo realmente por qué de repente se queda ahí bugueada y me empieza a sacar vida yo no sé si es que me agarra de los tentáculos por abajo qué hace no lo termino de entender pero bueno esto es así nada hay que aprenderse las mecánicas medio hacia los golpes me da un poco de bronca esta cosa tan de prueba y error a veces porque como que no no puedes afrontar las cosas de ninguna forma pero bueno ya está hecho dos tesoros de nivel S que no es poco tenemos que volver a la ciudad para no repetir una misión digamos que ya hicimos además estamos bien de tiempo podemos hacer una misión más pero qué bronca o sea has obtenido el talismán rojo genial vamos a ver los botines esto es una mierda vean lo que me dan a ver este bueno el kraken era un enemigo natural entonces tengo que tener en cuenta eso si voy a repetir la misión degradación de objetos reducida puntos de magia usados y daño a menos 11% y daño de hielo en este caso voy con daño de hielo este está bien me lo voy a llevar esto no lo veo con muy buenos ojos pero va es una mierda esto lo mismo esto es el nivel S a ver probabilidad de castigo de magia resistencia al fuego bueno esto es para dwarf no nos sirve y esto lo voy a tasar simplemente porque es nivel S pero nada más voy a vender todo si todo eso lo voy a vender vender y salir o sea ni siquiera los botines fueron interesantes los que hemos agarrado al menos los niveles fueron más o menos necesita 5 talismanes más para derrotar al antiguo dragón bien entonces lo que vamos a hacer ahora es chequear un momentito el equipo que tenemos tenemos esta la que estamos usando ahora con daño me da más daño de ataque descendente lo cual eso está bueno un 24% más más resistencia y más y más puntos de salud eso no está está bastante bien y la que conseguimos ahora mismo me parece que no es todavía no la podemos usar por nivel sí porque no nos aparece acá así que vamos a tener que seguir con lo que estamos hasta ahora las gafas estas tenemos las de bruja de dragón probabilidad de castigo de fuego daño de enemigos dracónicos daño de enemigos demoníacos y probabilidad de castigo de magia esto es un poco mejor vamos a ir con esta y el colgante de rechazo que me da más 7 de resistencia y 11% de PS cuando cambiamos de fase está bien está bastante bien a ver si puedo modificar alguno de los hechizos si tal vez tengo alguno que me convenga más petrificación está bien lo que pasa de petrificación en realidad lo puedo usar solamente tres veces como voy en grupo tampoco es tan tan necesario vamos a ir igual que como estamos ahora vamos a reparar nuestro equipo antes de salir a la siguiente misión reparamos todo si vamos a reparar todo ok bien vamos a ver si tenemos algún aliado nuevo que nos pueda servir que nos sea de utilidad resucitar tenemos a Luis Luis Miguel no me llama mucho la atención realmente el equipo que tiene tenemos un dwarf que tampoco es que tenga grandes cosas a ver vamos a verlo el equipo no es que no no es gran cosa de las habilidades me parece que ya tengo tengo uno que que puede ser mejor incluso por el equipo que tiene porque tampoco me sirve que tenga un equipo de mierda o sea hacía daño era de mi nivel pero hace daño de 11 puntos como mínimo a 60 y pico de máximo es como una brecha demasiado grande yo prefiero que estos personajes hagan daño el daño que hagan siempre ronde entre unas cifras un poco más cercanas vamos a elegir los aliados May ah si May está muy bien vamos a llevarla acá a mi me gustó tenerlo creo que fui con German si centro de vidrio agudeza no fui con Rudolf que tenía el escudo de fuego y el hechizo de relámpago a ver el tema es que no tengo ninguna amazona me gustaría con una amazona en realidad lo que pasa es que no tengo ninguna que esté en nivel todas en nivel muy bajo ese es el problema o sea creo que la que me queda es repetir el equipo este tiene el hechizo de tormenta el pergamino de ventisca el hechizo de renámpago vamos con este que tiene es un poco más versátil y bueno con un tanque ahí es un equipo no me termina de convencer pero bueno es un poquito desbalanceado si es no sé no me convence mucho pero bueno no nos queda mucha opción vamos a los establos o sea me hubiera gustado tal vez en lugar del en este caso en lugar del hechicero ir con una amazona pero bueno porque siento que nos quedamos cortos con nuestro personaje a melee y ahora tengo tres personajes a distancia y uno solo a melee no me convence pero bueno vamos a ver a ver qué sorpresas de mierda qué troleadas nos esperan ahora en las catacumbas qué jefe podrá ser acá acá nos enfrentamos con el nos encontramos con el rey muerto que aparece en un momento cuando se bifurcan los caminos y no me acuerdo que nos contaba muy bueno catacumbas agarren comida por favor sí agarren comida porque a ver no me quiero olvidar de buscar mierditas opa oh bien quiero aprovechar para uh mierda que teníamos compañía nada quiero aprovechar para dedicar este vídeo si es que lo ves si es que aparece a el rincón sombrío de Chespi sí el Hugh Grant de Luis Guillón así que dedicado a él qué grande que eres nada si estás viendo este vídeo dejámelo en los comentarios vamos por acá lo mismo no voy a invocar esqueletos muere Vilser alguien tiró mierda oh que vienen los gordos oh que explota guarda que envenena y el veneno es complicado duro un montón a ver hay muchas cositas no estoy prestando tanta atención a las a las mierditas que pueda llegar a encontrar es increíble lo mal que están debidas esta gente o sea son unos inútiles dale coman hijos de puta voy a invocar uno va sigamos acá nos encontramos con el rey exacto el caballero va un extraño caballero aparece entre las sombras no repara en tu presencia y sigue su camino el caballero murmura para sí mismo intentas oír lo que dice pero lo único que entiendes es se acerca al dios de la muerte además el chabón tiene como una espada así clavada de lado a lado recién ahora me percató de eso a ver ¿qué camino deseas seguir? bien ¿quién es el dios de la muerte? no sabemos la curiosidad puede contigo y sigues al caballero hasta una pasarela yo intuyo que será un ser no muerto seguramente no venimos preparados para enfrentarnos a él con los ítems que tenemos pero somos unos valientes y vamos a ir igual entonces si no no tenemos nada que que sea contra daño de no muertos o cosas por el estilo así que vamos con lo que tenemos estamos jugando muy mal pero bueno cuando pones un pie en la pasarela el caballero desaparece como por arte de magia el camino de vueltas es inaccesible y yo acá que tengo que agarrar una de estas para matarlos bien ¿cómo venimos de vida? May sobre todo está medio en la mierda yo lo que haría es crear comida una vez más y por favor agarren comida y coman exacto exacto come bien excelente y voy a llamar otro esqueleto más porque veo que estamos manqueando muchísimo así que otro esqueleto más de apoyo fantasmitas en el sentido en el sentido de de los personajes de apoyo en este caso son los esqueletos en la hechicera la verdad es que me parecen más útiles los golems de madera del hechicero del mago porque el golem de madera es un personaje vos podés crear uno solo pero lo podés ir mejorando entonces tenés un tanque en el equipo que además los golems de madera aguantan muchísimo daño tanto físico como mágico a no ser que vayas con daño de fuego que ahí si les haces mierda pero de lo contrario aguantan mucho los esqueletos no aguantan nada la verdad tienen muy poca vida y tampoco es que hagan tanto daño son como como no sé como una infantería si se quiere es como digo crearlos como para que vayan al choque viste y bueno y hagan algo de daño pero igual se mueren enseguida también digamos no por eso también podés crear tantos podés llegar a crear hasta cuatro esqueletos porque tampoco es que rompan el juego en cambio si me da la sensación me parece que cuidado bueno no encuentro donde está la antorcha no la veo por ningún lado ah la tiene la tiene el guerrero este sigue vivo ok para yo agarrar una antorcha por las dudas eh nada lo que les estaba comentando que no lo recuerdo bien ahora pero tenía que ver un poco con eso de que siento que el golem de madera tal vez si es rompe un poquito el juego porque aguanta mucho y si lo vas mejorando bueno todavía más en cambio los esqueletitos bueno podés invocar muchos pero igual son bastante débiles entonces no convencen creo que acá es la arena de jefe vamos si el espectro debes dar con una vida de escape los espectros son invencibles y no tienes ninguna esperanza de derrotar ok y entonces que hago efectivamente no lo puedo no lo puedo derrotar no hay una vida de escape no sé ahí está una vida de escape ¿será esto? ¿por acá? para superar el poder del dios de la muerte debes confiar en que la diosa te salvará solo la luz de la estatua del ángel revelará el punto débil del espectro bueno comidita para todos porque otra vez tenemos acá un puzzle de mierda bueno tengo que confiar en la diosa del orto a ver estoy viendo si hay algo en el escenario sigamos sigamos caminando sigamos sigamos acá vela sagrada no se rompe no le estamos sacando nada de vida a ver volvamos para acá antorcha creo que ya sé lo que hay que hacer a ver venamos por acá esto listo ok o sea ahora lo que estamos haciendo es confiar supuestamente que la diosa esta de mierda nos protege bueno yo tengo que proteger a mis aliados creo que tenemos que seguir porque me parece que no le estamos sacando mucha vida y me muero la concha de su madre ay dios como odio esta mierda como odio que sea tan random la concha viene de tu puta madre dale vení la puta que te parió la concha de tu hermana dale encima me agarran estos hijos de puta la antorcha dale la antorcha estoy solo por eso ese es el problema dale la concha de su hermana bolu dale otra vez se murió pero ves la concha el coño pero ves la concha de su madre dale 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 concha de su madre loco estoy recaliente dale agarra la puta que te parió Dale, dale, moríte de una vez, hijo de puta Se mueren todos, loco, la concha de su madre Dale, dale Concha de su hermana, loco, o sea Ya está, ya está hecho igual Talismán amarillo, ok Destruye el corazón del sueño y enviase al espectro de vuelta al inframundo Mirá vos, o sea, perdí un montón de oro por... Por la resucitar, la concha de su hermana Una mierda encima de los tesoros que nos dieron Volvemos a la ciudad Subimos de nivel Bueno, una buena por lo menos Has obtenido el talismán amarillo Vamos a ver, botines No, no había... Esto es rango B, veamos Daño de fuego más 5 Bueno, no nos podemos quedar Esto no... No, la puta lo obtuve, man Vamos a vender todo No, porque el cetro... El cetro tal vez El cetro si me lo quedo Vamos a vender todo y salir Sí Dios, o sea, como... De muy mal humor me ponen estas cosas Necesitas 4 talismanes más Bien A ver, ojo, pasó algo ¿Yo entré acá? O lo hice sin querer Necesitamos 4 talismanes más ¿Sí? Como para... Para ya, imagino que Empezar a ver Cómo hacemos para enfrentarnos al dragón O no sé si pasará otra cosa más En principio Lo que vamos a hacer en el siguiente episodio Es hacer la misión de corrido ¿Sí? Cuando terminamos de derrotar al jefe Nos da la posibilidad de proseguir Y tenemos que prepararnos comidita O sea que, por supuesto, esa comidita nos ayuda a bufarnos A obtener beneficios ¿Sí? En cuanto a estadísticas y cosas por el estilo Y proseguimos en la zona siguiente Así que, bueno, nada La verdad que este episodio fue como raro Realmente me resultó como muy de mierda Pero bueno, hemos avanzado Hemos obtenido 2 talismanes Y bueno, en el siguiente episodio Idealmente obtendríamos 2 más Y en el siguiente los 2 que restan Y ahí ya obtendríamos los 9 que necesitamos Para proseguir con nuestra aventura Así que, sin más Espero que hayan disfrutado de este video Espero que hayan disfrutado de mi enojo Que se hayan divertido, por lo menos Como siempre, te invito a valorar mis videos Con Like o Dislike En la cajita de comentarios Me puedes dejar a ver que te pareció Si me querés dar alguna opinión Relacionada al juego Si ya lo jugaste Si tenés algún consejo Lo que sea Por supuesto que es Bienvenido Y por otra parte En la descripción del video También vas a tener acceso A mis redes sociales A más información sobre el video Y tal, etc Así que, sin más Nos estaremos viendo Con más contenido en el canal De Dragons Crown Pro Hasta la otra